Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llena la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo da potas, puede vencer la sequía Y para qué llorar, para qué si duele una pena Me olvidar, y para qué sufrir, para qué si así es la vida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, para qué si duele una pena Se olvidar, se olvidar, y para qué sufrir, para qué si así es la vida Y que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida Mi gente Voy a reír, voy a bailar, va qué llorar, va qué sufrir, empieza a soñar y a reír Voy a reír, voy a bailar Mi gente V Kobe defense La, 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 la la Voy a reír, voy a bailar, va qué sufrir, empieza a soñar y a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar, vive mi vida La vida sana Voy a reír, voy a bailar Mil, 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 la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Mil, 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 la, 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 la